Con el otro equipo también Me he hecho una colateral, tío ¡Ah, puta, tío! Con la GRG imposible, tío ¡No, cara, yo no lo he hecho! ¡Ya te he hecho! ¡Es lo que sí te he hecho! ¡Es loco, güey! ¡Madre mía, me he sacado unos poquillos hackeado! ¡Detrás, detrás, detrás! ¡Muerto, muerto! ¡Irbio, thor, no! ¿Los fueron enganchando? Traminando un jugador a matar la gamba pero esto es muy rico y yo iría por mí Chavales, la que me acabo de hacer es muy top En serio Y sigo, y sigo La que me acabo de hacer es muy top Y bueno Cuidado que nos quitan ley y nos van a venir por las patas Yo me voy a hacer la técnica de ponerlo aquí en la cama Pollo Campero Pollo Campero Pollo Campero Y sigo, y sigo Cuidado Perdi, mira me he cargado uno con la tapa Uy Perdi